Sé que no eres feliz, pero ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó tu y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue conmigo el amor Ay, yo, al igual que tú, jamás te olvidé de lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estés Estoy desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé que no te importó y al irte de aquí me dejó llorar por tu adiós Sé que te quiero más, que hace un año habrás Lo que son las cosas Es la vida, sin ti no es nada Es la vida, sin ti no es nada, sin ti no es nada, equivocada Sinto amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Estás desesperada, equivocada Sinto amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Estás desesperada, equivocada Sinto amor Estás desesperada, equivocada Estás desesperada, equivocada Estás desesperada, equivocada